Estaba viendo unos portales en Estados Unidos importantes. Se pasan de veras porque con tal de que aparezca Estados Unidos arriba, no están contabilizando los oros como primer criterio, sino los totales. Chéquenlos, ahí están. Es que no hay un criterio al respecto, aunque el Comité Olímpico Internacional siempre pone primero al que tiene más medallas de oro. Pero va a estar muy interesante estos últimos eventos olímpicos, el duelo Estados Unidos ante China, quien completa más medallas de oro. En las totales, Estados Unidos va a tener más, va a romper seguramente la 100. Y Japón, como local, teniendo una actuación extraordinaria. Miren Gran Bretaña, en Atlanta 96 ganaron una sola medalla. ¿Cómo han cambiado su deporte? Y de México, pues mejor... ¿A poco les extraña a los Estados Unidos? ¿Cuándo han visto que sean ventajosos esos amigos? ¡Nunca! ¡Nunca! Ya tengo el dato exacto. El 50% de las medallas en la historia, fíjense bien, el 50% han sido ganadas por ocho países. El resto, el otro 50%, se reparten entre 200 países. Las ocho economías más importantes. Por eso, para que tengamos un deporte aquí realmente orgánico, hace falta resolver educación, seguridad, igualdad, bla, bla, bla. Oye, pero ¿por qué si ya tenemos una medalla más, aunque sea de bronce? Bajamos, ahora estamos en el lugar 80. Oye, ya, ya, ya nos cayó, ya. No le interesa, ya. No le hagas caso, amigo. A ver, a ver, a ver. ¿Qué ves el atleta del día? Permítanme, jóvenes, por increíble que parezca en esta ocasión, nuestro atleta del día no va a ser tu favorito. Está acá, el Vega, que te encanta. El Vega, Vega, Vega. No va a ser Alexis Vega, va a ser Sebastián Córdoba, que hoy lo superó por un poquito, pero fue muy bueno. Yo partidazo. Sí. Estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo, Pablo, yo quería Alexis Vega otra vez la sin representación. Es que es su favorito. Es que insiste, insiste, o sea, que quiere Vega, que quiere Vega. A ver, mátenos a Córdoba, mátenos a Córdoba. Tenemos nuestro atleta ideal, el hombre perfecto. Así es. Que tendría que tener por fuerza la cabeza y los chinos de Paco Memo. ¡Exacto! Los chinos más bellos del fútbol. El portero de las chivas, ¿verdad? El portero de las chivas. ¿Qué le parece? Asunto que sabes que es de las chivas. Sin duda. ¿Qué te parece el cuerpo, el cuerpo de Sebastián Córdoba? Muy bien. Bien, bien, ¿no? Para complementar las piernas de Alexis Vega. Tiene piernas de Vega, imagínate lo impresionante. Las tres piernas de Alexis Vega. Las tres, bueno. Y además va a tener unos glúteos de acero firmes, redondos, aterciopelados, como los de Rommel Pacheco. ¡Ah! ¿Qué bien le queda el tráquecito de Bacheco, verdad? Sí, uy, 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 qué barro. O los de... ¡Pompiluki! 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 ¡Pompiluki!